Vamos al Senado, epicentro de la información política. Allí está nuestro compañero Martín Buratti con novedades sobre el debate acerca de la ley Bases. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Allí en el Senado justamente sigue discutiéndose la ley Bases en comisiones, sigue el poroteo para ver si el oficialismo logra los votos que necesita para aprobar esta ley, tan importante para el gobierno. Si se introducen modificaciones volvería a diputados, se giraría nuevamente a diputados, la Cámara de Origen, donde tendrá que ser ratificada la ley o rechazada. Esa es la cuestión para el gobierno en estos momentos, como se acerca el pacto de mayo, el gobierno todavía no tiene claro si va a llegar al pacto de mayo con la ley bajo el brazo o no. Por eso mismo hoy el presidente dijo tal vez tengamos pacto de junio o de julio. La ley Bases cada vez parece más lejos para el gobierno, parece más lejana y el gobierno no logra que los aliados, justamente la oposición dialoguista, le dé los votos que necesita para ser aprobada sin modificaciones. Si los senadores la modifican justamente algunos artículos, tendría que volver el debate a diputados, una Cámara que ya le dio media sanción, con algunos cambios también, porque no es la ley Bases que el gobierno había mandado en enero. Pero recordemos que el gobierno hizo muchas concesiones, tuvo un giro pragmático justamente para asegurarse que el Congreso apruebe esta ley. Lo que pasa es que la Libertad Avanza tiene minoría en las dos cámaras, en el Senado apenas 7 senadores. Hoy estuvimos dialogando justamente con el senador Daniel Cronenberg, que nos contaba detalles de cómo sigue la negociación. Vamos a escucharlo. El 5 de mayo fueron 10 puntos de expresión que tuvo el presidente en su momento, lo cual es algo, una línea más directa con gobernadores, incluso había gobernadores que tenían alguna alternativa, así que para mí no tiene consecuencia una cuestión con la otra, con lo que pueda pasar. Entonces, ¿a usted le parece que la discusión hay que seguirla hasta que se agote, pero que el pacto de mayo debería seguir su curso también? Esa es la decisión del presidente, lo del pacto de mayo. Nosotros tenemos que seguir el curso del debate como lo estamos llevando hasta la fecha.